Un listado de precios referenciales que de hecho fue muy bueno el precio a nivel nacional ya que intentaron hacer a nivel nacional un listado y da por arriba los 55 pesos y la verdad que el esfuerzo de los supermercadistas de poder llevarlo a 49 pesos realmente lo aplaudo y la gente lo vemos en los supermercados y en los comentarios que están conformes con estos precios de tenerlos en góndolas es un budín de pan, un pan dulce, una sidra, un turrón y una galla piñada los 5 productos por 49 pesos están en todo el supermercado de la cadena nacional y de la cámara supermercadista tanto en capital como en el interior, en algunos lugares donde está la cámara están afiliados, también los pueden encontrar y bueno, un poco hablar de los aumentos de precios es pedirle tanto al consumidor y al comerciante que cada uno ejerza su función el comerciante trata de no abusarse con los aumentos de precios si suben, que lo denuncien porque precios cuidados va a continuar si hay algunos productos que nos pueden cumplirlo y tenerlo en góndola que nos avisen o nos denuncien para que nosotros podamos trabajar con Comercio de la Nación para poder hacer estos tipos de sanciones si es que los supermercadistas no están cumpliendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!